Aleluya Señor, te adoramos Padre, te adoramos Jesús Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da, te la da No importa que legiones del enemigo, me hagas sufrir Si en nombre de Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo toda tentación Ahora canta, 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 ahora canta delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo toda tentación Aleluya Padre Ayúdanos para vencer todas Señor Jesús Todas te pesares Después de la tormenta, viene la calma Si a Cristo Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te la da No importa que legiones del enemigo, me hagas sufrir Si en nombre de Cristo, sagrado nombre, tendrás que oír Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo toda tentación Ahora canta, 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 ahora canta delante de Jehová Venciendo todas las malignas, venciendo toda tentación Música 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 Música